Gracias a Expedición Fútbol Ramón, con este material hermoso que vamos a ver ahora. Gracias a vos, Hugo. Acá, y en Bozaray. Vamos al material y después me comentarás de qué se trata. Bueno, bueno, bueno. Veamos este material especial de Expedición Fútbol. Siendo las 5 de la tarde, el profesor Clemente y un grupo de jóvenes se marchan ahora al costado de la Iglesia Mayor aquí en San Ignacio Guazú para la realización del juego de la pelota. Y que San Ignacio Guazú es cuna del balompié mundial, cada vez va cobrando más fuerza. Por eso Expedición Fútbol se llega hoy hasta esta bella ciudad misionera para recrear en un episodio cómo era el juego de la pelota de los indios guaraníes en la época de las reducciones. Acompáñenme. Resolución número 795 barra 2010 de la Intendencia Municipal de San Ignacio, por la cual se declara de interés distrital la recreación del juego del mangá como reivindicación del origen del fútbol soccer inventado por los guaraníes de las reducciones jesuíticas misioneras. Que en este mismo suelo que pisamos hoy, en este mismo aire que respiramos, en esta misma comanda donde todos nos cobijamos, los indígenas guaraníes ya practicaban el deporte de la pelota colombiana. ¡Gracias! 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 El fútbol nació en Paraguay, Ramón, ¿cómo viene la mano? Contanos un poquito de este material, lo que fue. Y primero decirle que yo soy la visión, no me había, hay mucha gente trabajando, cámaras en el campanario, se gastó mucho dinero, mucho tiempo, se hizo todo, estuvimos tres meses ahí buscando el mangá, el mangá que es la planta, que sale la goma, es un líquido, entonces salta mucho. Y hay que aclarar que esta nace, cuando se hizo una investigación, los misioneros yo vinieron de San Pablo, vinieron aquí, ¿verdad? Tres, tres sacerdotes misioneros. Y entonces los incas, los aztecas, siempre adoraban a varios dioses, ¿verdad? Sin embargo los guaraníes lo tenían muy claro. Y venían ahí conquistadas y cada vez que a la tarecita se juntaban, ¿verdad? Con las mujeres y hacían ese ritual y jugaban, jugaban con la pelota. No había sistema. Lo hacían solamente con el pie. No había sistema. No, no había sistema y era trasladado, no había arco tampoco. Pero el balompié, porque se utilizaba, viste que los aztecas utilizan los cuerpos, los chinos, en Florencia por ejemplo se juega, también así al lado de la iglesia, vale todo, se pega, moquete, llevan como el rabi, y después se fue y dio. Pero el pie, y no lo dijimos nosotros, nos salió en el observatorio romano, el papa, el vaticano dice, y tuvimos que traducir nosotros las actas anuaes. Viste que había uno que pasaba el informe, todos los días los guaraníes a la tarde vienen a jugar el juego de la pelota. Entonces empezó ahí, las actas anuaes, fuimos hasta el vaticano, ¿verdad? Cuando no sabía plata, fuimos hasta el vaticano, hicimos todo y traducimos, y lo dijo el observatorio romano, los guaraníes inventaron el balompié. Entonces lo que quiero decir, nosotros esto cuando vino el papa le entregamos, le entregamos, porque estuvimos ahí tres meses para hacer el estudio, el diámetro de algunas pinturas que había en la época, y cómo lo hacían. Salían al patio, en ese mismo patio, salían afuera, y el sacerdote los premiaba haciéndole jugar, ¿verdad? Para que escuchen el evangelio. Que también tenían el evangelio y acá el cinto, porque era todo color de rosa, porque había que haber disciplina. Entonces nos fuimos, nos abocamos en eso, y fuimos ahí, y mandamos su titulado a la BBC de Londres, a Laine, que era el director deportivo. Estaba también Robinson, que jugó en el Osasuna cuando yo estaba ahí, que falleció. Y nada, ahí está a disposición, son 400 capítulos. Eso te iba a preguntar, ¿tenés mucho? Expedición Fútbol, ¿tienes materiales que nadie tiene? Nos fuimos a Uruguay, donde nace la Copa Libertadores, hicimos los campeones del 53, hoy ya todo fallecido, del 58. ¿Hablate con Stefano inclusive, puede ser? Sí, Stefano decía, ni Maradona, ni Pelé, Arsenio Eurico. Escapaba de la concentración, o sea, le hicimos a Milabel, le hicimos a los grandes, son 400 campeones. Y 10 años de mi vida, por eso es que más me duele a mí, por eso yo quería escuchar de la voz de Almirón. Esto es historia también. Pero a muchos no les preocupa, acá es todo plata, no les preocupa de dónde venimos, y eso siempre yo dije. Un día lo he visto a un compañero, que no voy a contar bien, tirado en la calle. Un crack, un crack que se dejó llevar por la bebida, y yo dije, no puede morir así nomás, ya estaba mal. Alguien tiene que dejar una historia, hay que hacerle inmortal a ellos, porque nosotros somos futboleros. Nosotros somos, los chicos, vos les regalás una pelota y son felices. Entonces yo he visto ese apostolado con un grupo de muchachos, y nos fuimos. Nos fuimos a Barcelona, al Bernabéu, por ejemplo, nos fuimos a la Lazio, ¿verdad? Nos fuimos al Maracaná, y Correyes. En todos lados. Y con un grupo de muchachos aventureros así. Y no es que no íbamos al hotel, sino que llevábamos la cámara, viajábamos y costó mucho. Pero yo dije, voy a tratar de hacer la historia con Gustavo Colmán, que es mi socio, y es también el mentor de toda la parte técnica. Y ahí están los 400 capítulos de hoy. Tenemos que agradecerte, Ramón, porque estos son materiales que valen mucho. Agradecer a toda la producción de Expedición Fútbol, realmente un gran trabajo. Me tocó ver varios capítulos, ¿verdad? Gracias, gracias a vos. Es como aquellas obras que uno hace y no pasa de moda. Uno quiere volver a ver otras. O sea, a mí me encantó la entrevista que le llegaste a hacer a Gualdo Miguel. Y ahí nació la gloria, no tiene precio. Y ahí nació la gloria, no tiene precio. Entonces, no sé, algo más que quería agregar, Ramón, sobre el fútbol o algo así. Y viene justo con la declaración de Almirón. No, y como dice, él es un tesoro guardado que ahora lo quieren todos. Sí. Alguien va a querer el tesoro. Sí, totalmente. Ramón, perdón, no te dejé terminar. No. Ya los campeones 53, porque tienen que saber. Tienen que saber los periodistas también. Tienen que saber la historia. Pero no solo lo que le tocó vivir. Porque pasa esto que a Almirón no le habrá visto a Arrúa, no le habrá visto a Raúl Amarilla. Pero el papá le puede contar a Almirón quién fue Arsenio Erico, machetero Benítez Cáceres, quién fue Félix Arámbulo. Campeones con equipos argentinos y uruguayos. Juan Vicente Lescano, siete veces campeón con Peñaroldo, dos veces campeón intercontinental. ¿Verdad? Los paraguayos valemos mucho, mucho nuestra historia. Y como ahora, la verdad, ahora que mostraba eso, hay muchos que lo quieren. Porque es época de... Yo lo que quería que sirva de estímulo también, que valemos mucho. Y eso es lo que quería mostrar, Hugo. No, es realmente valioso. Muy valioso. Y bueno, Expedición Fútbol, Ramón, las personas que quieran. Bueno, directamente puede contactarse contigo, Ramón. Sí, sí. Porque son materiales valiosísimos y realmente todos los capítulos. Es para quedarte con la boca abierta, profe. Y ahora tiene un jugador de moda que salió de los indígenas. Que si ve eso, lo podés consultar. Sí, señor. Y tenemos grabado... ¿Quién es el jugador? Hace cinco años el jugador que yo digo... Sí, Colombia. Jugaba con los indígenas, oye, oye la figura. Y tenés que decir, profe, también, de que hicimos la... Esa selección paraguaya que salió campeón sudamericana. Que se jugó en mandados a Amazonas. Y que el técnico fue Neni Colmán. Neni Colmán. Había ganado a todos. Y entre ellos estaba el Colombia. Increíble. Bien. Espectacular realmente el material. Y sigamos hablando de fútbol, Ramón.